Cómo saber la verdad Por el amado maestro ascendido Saint-Germain Que cada quien durante el avance y la presencia de la hueste ascendida en el altar de su silencio Sepa que todos están llenos con la verdad que entiende toda verdad Viniendo a la manifestación desde la magna presencia yo soy A menos que reconozcamos que tenemos la verdad en nuestro interior No habrá forma de que comprendamos la verdad que se nos da Por tanto con toda la instrucción que tenemos Es sensato siempre saber que la verdad, la magna presencia yo soy dentro de nosotros Es la presencia entendedora Partiendo del aparente valle de los misterios Se nos revelan todas las cosas Y una frase clave muy valiosa Es calla y espera En esta espera Sepan que es imposible que ninguna verdad Para la cual estamos preparados Les sea retenida Hay una corriente de vida interna Y hay una externa De la misma manera que hay una presencia interna O más bien la presencia una del yo soy Expresando las actividades interna y externa Para llegar a una conclusión definitiva Sobre un punto desconocido Solo necesitamos seguir afirmando Que nosotros si conocemos la verdad A través de la magna presencia yo soy La presencia maestra adentro Con la atención fija sobre esta idea Encontraremos la película de la sabiduría divina Proveniente de la magna presencia yo soy Moviéndose a través de la cámara de nuestra visión externa Con cuidado notarán que la visión externa De la forma humana No es más que la cámara de la presencia maestra adentro La magna presencia yo soy En su actividad externa de la cámara física A medida que la distancia aumenta Y se requiere mayor detalle Se aumenta el lente tanto en tamaño Como en cualidad A medida que avanzamos paso a paso Desde la conciencia inferior Hasta la más alta La visión o lente de la conciencia Se intensifica o más bien se fortalece De acuerdo a la exigencia Tanto de la actividad interna Como de la externa La verdadera visión de la presencia Es siempre la realidad Ya que no puede ver Ni ve la imperfección Porque la ley de su ser Es únicamente perfección La actividad de la magna presencia yo soy Es su ley Y es ley Y no hay otra Doquiera que parezca darse Una falta aparente En la actividad De esta visión perfecta Se debe a que la niebla De la conciencia humana Ha hecho que una lámina Pase sobre o se empañe El lente de la visión Manténganse reconociendo La idea de la visión perfecta De la magna presencia yo soy Expresándose a través De toda actividad externa Cuando lo externo Es lo suficientemente decidido Esa mismísima determinación Invocará sin incertidumbre alguna Abundante fortaleza Para mantener el lente de su visión Lo suficientemente despejado De manera que rápidamente Detecten cualquier discrepancia O irrealidad Que trate de entrometerse Desde la actividad externa De la mente Una vez que comprendan La importancia de mantener La atención firmemente fijada Sobre la única presencia creativa La magna presencia yo soy El maestro interno Encima y alrededor de ustedes Verán en cuán poco tiempo Podrían convertirse En maestros de sus vidas De su mundo Y de su ambiente Cuando un ejército Avanzó para conquistar Por la fuerza de las armas Que en realidad Es fuerza usurpada Doquiera los líderes No tuvieron la visión El intento falló Y doquiera que si tuvieron La visión El esfuerzo Fue exitoso La visión clara Y verdadera Es la magna presencia De Dios La magna presencia Yo soy Y poder En acción Es la magna fuerza De Dios Expresada Cuando el individuo Se aparta Y deja de considerar Al ser externo Como el hacedor La visión interna Clara Se convierte En la seguridad Del logro Y la realización Del plan divino Se manifiesta Cuando ustedes Saben que hay algo Que lograr Entonces La mente externa Tiene que hacer Su elección definitiva Y llevarlo a cabo Cuando no hay Una certeza definitiva En la conciencia externa De exactamente Que es lo perfecto Que es menester realizar Invoquen la sabiduría Desde la magna presencia Yo soy A la acción De manera Que únicamente El plan divino Sea realizado En tal actividad Utilicen El siguiente Decreto Oh Dios Magna presencia Yo soy Que tu sabiduría Impere En este asunto Ahora Esto eliminará Toda incertidumbre En la actividad De protección La radiación De amor Y el poder De visión Son las dos De las más fuertes Actividades Para defensa Doquiera Que la visión Sea mantenida Persistentemente Sobre la perfección Activa de Dios Que es La magna presencia Yo soy Tarde o temprano Causarán Que la absoluta Perfección Se manifieste En sus vidas Y asuntos Mediante la actividad Externa De la mente Se da La más poderosa Manera De alcanzar Lo que sea Que ustedes deseen Y de allí Que los grandes seres Digan Dios Necesita Un cuerpo Todo estudiante Que asuma La actitud Decidida De que su mente Y su cuerpo Constituyen Un templo Del Dios Viviente La magna Presencia Yo soy Se convertirá En un foco Poderoso De la totalidad De la perfección De Dios En toda su plenitud No hay manera Alguna De que puedan Sobreestimar La importancia De la visualización Tanta confusión Se ha generado Con respecto A las visualizaciones Que es menester Hacer un esfuerzo Para aclarar La cuestión La verdadera visión Es la imagen Es la imagen Adentro De lo que ustedes Desean ver Expresado Afuera Esto tiene que Hacerse Mediante Un esfuerzo Consciente Mediante Este sencillo Esfuerzo Consciente Ustedes Son maestros De su vida De su ambiente Y de su mundo La ley De su ser Es que cuando Ustedes Colocan Una imagen En la conciencia Y la sostienen Allí Sin vacilación No puede fallar En realizarse Más de lo que El universo Se detendría La gente No ha comprendido Lo que realmente Significa eso De visualizar Es sencillamente La actividad De sus propias Imágenes mentales Que ustedes Desean Realizar No pueden Tener un pensamiento Que no contenga La imagen De dicho Pensamiento Aún Un pensamiento Abstracto Crea Una imagen En su mente La cual Es el concepto Suyo De ese Pensamiento La mayoría Del tiempo La conciencia Externa No está Consciente De que la imagen Está allí Por ende Surge La necesidad De constantemente Vigilar La mente Externa Y de hacer Un esfuerzo Consciente Por poner En ella Las imágenes Correctas Ustedes Ustedes Deben Captar La conciencia Y mantenerla De manera Que nada Actúe A menos Que ustedes Lo hagan Actuar A menos Que sepan Que lo único Que actúa Es Dios Que es La magna Presencia Yo soy Mil cosas Se les Autosugerirán A sus mentes En busca De aceptación Pero es Privilegio Y responsabilidad De ustedes Hacer la elección Correspondiente Ustedes Tienen Que escoger Sepan Lo que Quieren Y entonces Visualícenlo Mediante La visualización Dios La magna Presencia Yo soy Ha provisto Una medida De emergencia Mediante La cual La mente Humana Puede Repolarizarse De nuevo A la realidad De la perfección De Dios A través De la magna Presencia Yo soy El pensamiento Se autoproyecta En imágenes Todo el tiempo El esfuerzo Consciente Por controlar Esta proyección De imágenes Adentro Es Infinitamente Más poderoso Que la proyección Miselánica Descontrolada Es el hábito Mental Ordinario De la masa De la humanidad La proyección Indiscriminada De imágenes Adentro Ha creado Mucho De la actual Condición De la humanidad Cuanto más Poderosa Entonces Es la visualización Dirigida Definitivamente Para atraer A la manifestación Lo que ustedes Desean Mantengan 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 Ante Si por Siempre El hecho De que cuando El deseo Es bueno Es siempre La magna Presencia Yo soy Actuando Para producirlo Y es la voluntad Y es la voluntad De Dios Dios La magna Presencia Yo soy Es el poder Que proyecta La imagen De perfección Mantengan Ante la mente Que lo que desean Lograr Es lo único A considerar En tanto Que no perjudique A otro En calidad De Cristo La magna Presencia Yo soy Comanden Que no lo haga Y luego Avancen A la plenitud Del logro Fin